Escúchame, no te voy a hacer. Esto es bocalillo. ¿Cuántos días hay ahora sin comer? Mira, mira. Mira, mira, el tortillito que me ha asegurado de durar un muerto. Ha cogido la barra de pan de kilos. Qué bueno, jefe, cómo me voy a poner. Está de día hoy, eh. Madre mía, tírale.